Gracias por continuar en la citonía de C7 a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Estamos esta tarde de viernes veintidós de noviembre en C7 Sociedad, donde, bueno, ya lo sabe usted, nos interesa erradicar la discriminación, nos interesa trabajar de manera diversa e incluyente, por ello esta tarde, para empezar, le saludo a mi compañero y amigo Rodrigo Rincón, como todos los viernes, bienvenido, ¿Cómo estás? Muy bien, Ibia, un placer compartir como cada viernes esta mesa de análisis y con los invitados de este día, y puestísimos para hablar como cada semana de un tema de interés, en este caso que compete mucho a los jóvenes y a las jóvenes de Jalisco. Así es, pero no solo a los jóvenes y a las jóvenes, Rodrigo, hay que incluir a la sociedad en términos generales, al gobierno, al estado como tal, a las autoridades, a los policías, a los padres de familia, a los educadores, a los profesores, a los hermanos, a los primos, y a todos quienes formamos parte de esta sociedad jalisciense. Nos estamos refiriendo al uso de las drogas por parte de los jóvenes y, bueno, pues que a final de cuentas, en muchas de las ocasiones, terminan siendo utilizados por las mismas drogas y no precisamente que los jóvenes estén utilizando las drogas. Y, bueno, hay datos estadísticos por parte del SECAJ, hay datos interesantes en el sentido estricto donde se habla, pues, de que la última encuesta que se ha aplicado en el 2012 a escuelas, escuelas secundarias, al bachillerato, bueno, pues, algo así como más del treinta y nueve por ciento, Rodrigo, de estos jóvenes encuestados han consumido algún tipo de droga, llámese alcohol, llámese marihuana o alguna otra sustancia. Así es de que sumamente peligroso, sumamente riesgoso, no solo por la situación en cuestión de salud, sino también por lo que se supone, se prevé y llega a ser como parte de la sociedad. Una cuestión de salud, pues, en términos generales, que ya es un problema en este momento de salud pública. Así es, y hablar específicamente de cuáles son esas drogas, vamos a abordar lo que establece también la Ley General de Salud, cuáles son estos distintos narcóticos establecidos, las dosis mínimas, las dosis máximas, y también cuándo podemos diferenciar entre si la posesión es para consumo o para uso personal porque lo requerimos o porque tenemos la receta de un médico especialista, o si lo estamos utilizando para el comercio, que es lo que está sancionado y parcialmente, ahorita vamos a platicar por qué. Así es, bueno, pues, esta tarde queremos dar la bienvenida al licenciado Ramón Francisco Valeriano Sánchez, quien es el presidente del Red Pacto Mundial México. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por muchas gracias, yo soy Francisco Valeriano, soy el director del Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas, denominado Dios por Siempre Comunidad Terapéutica, aparte de estar trabajando en la prevención y rehabilitación de adicciones, ya nueve años estamos adheridos al Pacto Mundial de la ONU y tenemos un convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así tenemos también, pertenecemos a la Red Mexicana de Atención y Prevención de Adicciones, en la cual avala el CONADIC, el CICAT y sobre todo la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues, ahí está, bienvenido con él, estaremos platicando, nos estará proporcionando y, bueno, nutriendo con sus puntos de vista, con sus experiencias y también esta tarde nos acompaña el maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, quien es coordinador regional de la zona centro-occidente de Centros de Integración Juvenil, Asociación Civil, bienvenido. Hombre, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, es un honor estar esta tarde con ustedes y, bueno, pues, para quien no ubica todavía que es Centros de Integración Juvenil, es una institución que tiene ya 45 años, es fundada en el país, fundada por una mujer, una mujer ejemplar en México, que es la señora Quena Moreno y que, bueno, en la actualidad cuenta con 114 unidades de tratamiento, prevención, rehabilitación e investigación de las adicciones en todo el país. Aquí en Jalisco tenemos ocho unidades, seis están en zona metropolitana de Guadalajara, una más muy especial, que ya platicaré porque viene muy al caso que con el tema, en donde que tenemos en Ciudad Guzmán, que es en donde atendemos a niños con adicciones entre ocho y quince años y medio, que tienen un problema de adicción, están hospitalizados ahí con nosotros de tres a seis meses aproximadamente, y otra más en Puerto Vallarta, son las unidades que tenemos aquí en el estado de Jalisco, la infraestructura de centros de integración juvenil. Y su servidor, bueno, estoy de placer, me expliqué hace unos días, el cinco de agosto, para ser exacto, cumplí veinticinco años de trabajo ininterrumpido en la institución, digo que por ahí debo traer ya la placa del inventario ya dentro de la institución, pero muy contento, muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia, y sobre todo de estar tratando de hacer algo por bien de la de nuestra población de Jalisco. Muchísimas gracias, bienvenido, y bueno, pues ya lo escuchó usted, hemos con esta corta presentación por parte de nuestros invitados, pues ya hemos escuchado gran cantidad de organismos, no solo a nivel internacional, a nivel nacional, local, incluso asociaciones, se ha hecho un trabajo, un gran esfuerzo por parte del gobierno del estado de Jalisco, sin embargo, esto resulta todavía insuficiente, y decíamos hace unos instantes, Rodrigo, y a nuestros invitados, el maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, y también el licenciado Ramón Francisco Valeriano, pues que en la encuesta escolar sobre adicciones Jalisco dos mil doce, que se aplicó a estudiantes de nivel secundaria y bachillerato, decíamos pues que poco más del treinta y nueve por ciento ha consumido alcohol, el catorce punto cuatro por ciento utilizó tabaco, siendo las drogas de entrada para el consumo de drogas consideradas como duras. También se habla pues de que once mil seiscientos de estos estudiantes que se encuestaron, revelaron haber consumido marihuana, y trece mil trescientos consumieron alguna droga de tipo legal, así como seis mil seiscientos treinta reportaron haber consumido cocaína. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué es más riesgoso? ¿Qué es menos saludable? ¿Que si la marihuana mata las neuronas y lo demás descompone algunos otros órganos y demás? También de eso estaremos platicando. Resulta interesante, Rodrigo, invitados y a ustedes que nos sintonizan a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, conocer de dónde surge, qué deficiencias tenemos como sociedad, como individuos, como seres humanos, para llegar a esto. ¿Qué es lo que estamos cubriendo o de qué manera es como estamos cayendo a las drogas? A mí me gustaría, Rodrigo, si te parece que nuestros invitados, quienes son expertos y que pues viven de lleno en estos ambientes, nos pudieran platicar, compartir, cómo es que les llegan estos jóvenes, estos niños, para tratamiento, para atención, y cómo, cómo es que lo enfrentan ustedes para sacarlos adelante. Bueno, yo creo que una, un punto muy importante a considerar es que el problema de las adicciones es un problema multifactorial. No hay una causa-efecto de manera directa, es decir, no podemos considerar que alguien que está consumiendo drogas es única y exclusivamente porque los papás se divorciaron, o es porque tiene malas amistades, o es porque, en fin, hay una serie de circunstancias que se presentan en la vida de estos sujetos que hace que vengan en adicto a alguna de las sustancias. Efectivamente, una de las principales puertas, como ya lo mencionaron, de entrada hacia las drogas de manera, llamadas ilícitas, es el alcohol y el tabaco, y estas sustancias generalmente están en casa. Es decir, no culpemos, claro, tienen su responsabilidad, pero a otras gentes cuando en casa, muy probablemente, la persona, nuestro familiar, el muchacho que va a pedirnos ayuda, o los padres de familia que van y nos dicen que ya no saben qué hacer con la hija, con el hijo, con la pareja, porque es adicto, pues porque ahí empezó en la propia casa. ¿Cuántas veces, y lo vemos, los mismos adultos le encargan, aunque está prohibido por la ley, que les vendan alcohol y tabaco a los menores de edad, sabemos pues que ya la señora de la tienda los conoce a los niños porque van y hasta les anota lo que piden fiado y lo que es, entonces como con mucha facilidad existe la venta de estos productos en nuestro país, en nuestras comunidades, lo cual hace además que los papás, este, por comodidad, les dicen, ve y tráete la cerveza o tráete mis cigarros o lo que sea, y bueno, ¿quién asegura que este chamaco no se va a pedir una cajetilla para él o otra cerveza para? Al cabo ahí se las anotan y mi mamá va a venir el viernes a hacer cuentas con doña Pachita y sabrá Dios si este le va a contar efectivamente las que fueron, ¿no? Yo creo que esas son de las situaciones que sí tenemos que tomar en cuenta que muchas de las veces un porcentaje alto, muy alto, más del noventa por ciento de el consumo de sustancias inició al interior de la propia casa, más que por otras circunstancias. Bueno, se predica, perdón, con el ejemplo y precisamente tratando de hacer esto, nosotros tenemos que ir a una pausa, en señal de que somos ordenados, por lo pronto queremos invitarle para que participe el día de mañana en el sueterrotón que está organizando el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, que se va a realizar en la explanada del Instituto Cultural Cabañas a partir de las tres de la tarde y hasta las diez de la noche. Vamos a la pausa, es muy breve, continuamos con más de estas experiencias que nos van a ilustrar en cómo hacer para resolver esta problemática del consumo de drogas en los jóvenes. Gracias. 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 Gracias por continuar esta tarde en C7 Sociedad a través de la multiplataforma de C7 Jalisco y es que mire estamos platicando acerca de esta cercanía, esta combinación, juventud y alguna de las drogas que bueno pues desafortunadamente están a la orden del día en nuestra sociedad, no sólo en la jalisciense, en todo nuestro país. Bueno pues nos íbamos a la pausa con la promesa de que el licenciado Ramón Francisco Valeriano Sánchez nos va a compartir su experiencia, cómo llegan estos jóvenes y cómo hacen ustedes para enfrentar esta situación. Es muy sencillo, le comentaba que el maestro Enrique decía de una forma de cómo conseguía o cómo estaba el ir a la tienda a comprar a los menores cigarros o cerveza, pero también en la casa cuando ya el papá la lleva es dos formas de poder ser consumidores de sustancias, una es la curiosidad y la otra es el alcance y la tercera pudiera ser el pertenecer a algún grupo de la esquina social donde se ha aceptado la banda. La primera es, compran la cerveza, la meten al refrigerador y el papá le encarga al menor, a ver tráeme, destápame una cerveza y se destapa la cerveza y el señor se la empieza a tomar, empieza a fumar delante de los menores y empieza a decir incoherencias, empieza a comportarse de una actitud negativa o a lo mejor muy adulador hacia la esposa, muy cariñoso o empieza a darles dinero. Entonces el pequeño empieza a preguntarse, bueno, qué tiene esta agüita, esa curiosidad, qué tiene esta agüita que a mi papá lo pone así y asá. Bueno, destapo una para mí y destapo otra para mi papá y se la llevo y me la empiezo a tomar. La otra es el alcance, aquí la tengo, me la tomo o no me la tomo, bueno, voy a tomármela a ver qué tal. Una es la curiosidad y la otra es el alcance y empezamos a ser adictos. Cuando ya la familia empieza, ¡ay, tomó cerveza y que no sé qué! Y lo regañan, lo maltratan en lugar de afocarse o enfocarse a ver por qué estaba tomando. ¿De dónde surgió? Sí, la, porque es curiosidad, bueno, tuve la curiosidad, mamá, pero hasta ahí llegó, o sea, no más, pero muchas gentes son tan drásticas y las mamás sobre todo tan sobreprotectoras y codependientes que lo primero que hacen es ir a un centro de rehabilitación o con, o al templo, o no hay que internarlo. Y estamos viendo, como lo menciona usted, licenciado Ramón, cómo esos actos repetitivos que después los jóvenes empiezan a ver cómo dentro de una normalidad en donde si el papá o la mamá la hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y máxime si no están los papás al pendiente. Y estamos refiriéndonos al alcohol y al tabaco, pero ¿qué pasa con las otras drogas? Sobre todo porque estas, al ser drogas, de cierta forma son drogas de consumo o de uso permitido, pero tenemos otras drogas que no lo son y que sí están llevando a algunos jóvenes a consumirlas de forma clandestina. ¿Qué pasa con esas drogas y qué pasa cuando los jóvenes las consumen y sobre todo cuando las mezclan con el alcohol o con alguna otra droga? Claro. Ya lo decía Ramón, en el sentido de cómo los muchachos en un momento dado experimentan con algunas sustancias y sobre todo también en las cuestiones de pertenencia. Decíamos pues que más del 90% de los pacientes que nosotros atendemos en los centros de integración juvenil y me imagino también con ustedes llegan refiriendo no problemas precisamente de alcohol, generalmente muchísimo menos de tabaco, ya no llegan porque tienen problemas con otro tipo de sustancia. Pero en el momento en el que empezamos a indagar, que estamos haciendo una historia clínica con ellos, nos damos cuenta que las drogas de inicio fueron esas, el alcohol y el tabaco. Esto nos hace pensar también cómo el que acceden a otro tipo de sustancias que ahora es este muy fácil. Bueno, el otro día yo fui hacia el centro de la ciudad de Guadalajara y en el parque este de donde hay dos templos, ahí en San Francisco y Aranzazú y todo, a plena luz del día, yo creo que eran las diez y media de la mañana y había alguien que estaba vendiendo todas las drogas a vidas y por haber y nos la estaba ofreciendo a todos los que estábamos pasando por ahí, este, sin siquiera ningún recato ni mucho menos, no estaba él ahí ofertándolas a todos los que íbamos pasando. Esto nos hace pensar también de la disponibilidad pues que existe de las sustancias en estos momentos y de cómo además, otro aspecto que ya también comentaba Ramón, los satisfactores, cómo los vamos sobrepasando de una manera muy fácil. Es decir, sí, no podemos negar que algunas de estas sustancias son sumamente placenteras, personas, eso es innegable y muchas de las veces es lo que nos engancha hacia las mismas. Si yo tengo un problema y tomándome dos o tres cervezas o cuatro changuirongos o este alguna sustancia, un cigarro o algo, me empiezo a sentir bien, bueno, pues eso me va a hacer que busque más sustancias. Yo recuerdo el caso de una señora que me tocó atender ahí en Centro de Integración, que ella decía que se sentía a veces tan agobiada porque tenía que mandar al esposo desayunado al trabajo, a los hijos, a la escuela y no sé qué, y que para poder hacer el quehacer se preparaba una cuba y empezar hasta el grado de que, y dice, hacía a mí quehacer perfectamente bien, tomándome mi cubita y toda la cosa, al grado de que cuando llega un momento en el que ya no puede vivir sin sin la cuba, ya no hace ni siquiera el aseo, a que la encuentran prácticamente el esposo y los hijos tirada, este, completamente tomada, pero bueno, con eso ella estaba tratando de resolver una situación de conflicto interno que traía, ¿no? Maestro Enrique, dijiste algo muy importante que quisiera que lo apuntáramos un poco más, de cómo estas drogas de inicio, el alcohol, el tabaco, en muchas ocasiones no es el principal factor por los cuales los jóvenes o los padres de familia están decidiendo llevar a sus hijos a estos centros de atención, y también hablabas de que no podemos decir, son estos factores los que determinan que un joven o cualquier persona pueda estar más con la vulnerabilidad hacia consumir drogas, pero en el caso de los, de las personas que ustedes ya están atendiendo en la asociación, ¿hay algunos factores que sí estén coincidiendo con estos jóvenes y con sus familias, y en donde este alcohol y tabaco estén siempre presentes como uno de los determinantes? Yo creo que, que no nomás es el alcohol, el cigarro que son los determinantes, ya la mayoría de los adolescentes, al momento que consumen, primero empiezan fumando y tomando cervecita, la caguama, este, y empiezan a vestirse con los pantalones tumbados, ya, ya la vestimenta, para ser, para pertenecer a ese grupo, a ese clan, entonces, empiezan después a inhalar tonzol, gasolina, tíner, empiezan allá a estimularse con, con inhalantes, que los atrofian, los atrofian tanto y les dan tanta fuerza, que, que a ratito ya se empiezan a pelear con otra pandilla en otro lado, o les da por robar, y a ratito ya empiezan a quererse robar las cosas de la misma casa, la misma familia les permite que, que roben en su casa para que no roben en otro lado, porque la mamá, yo sé que, que si me drogo y le voy y le robo la televisión a mi mamá, mi mamá no me va a meter a la cárcel, me, me va a regañar, me va a correr, me va a hacer lo que sea, pero no me va a denunciar, entonces, empiezo a robar en mi casa, y al ratito ya empiezo a robar en, en una tienda comercial, o a un amigo, o el que va pasando, o ya soy cadenero, y entre más cosas haga graves, soy más líder, entonces, el, el, la droga de impacto, por lo regular, es la última, que, que terminó de consumir, y que le hizo fuerte, las neuronas van matando, las neuronas se, se van acabando, ya sea por el cigarro, por el alcohol, por el smog, por todas las cosas, pero si le ayudamos a inhalar, que son los de los, que las, de las drogas más fuertes, que más dañinas al cerebro, y, este, puede, puede que, que ya no tenga regreso, ya se puede quedar en el avión, como decimos, se puede quedar ya manejando, una, una psicosis, puede estar manejando una esquizofrenia, entonces, eso es lo malo, y todo, ¿por qué? Por querer ser un líder, y porque no tuvo límites, si los papás enseñáramos a nuestros hijos a tener límites, y nosotros mismos también tuviéramos límites, el decir, no, y a las diez te quiero aquí, con eso empezáramos, pero somos tan alcahuetes los papás, que permitimos que lleguen más tarde, bueno, no llegó, pero llegó bien, bueno, llegó oliendo tantito, pero mañana lo regaño, y así se va sobrepasando, y va pasando el tiempo, que al ratito la mamá, cuando el papá ya lo empieza a regañar, o lo lo reprime, ya la mamá, no, hijo, vente para acá, siempre la mamá, o siempre hay una parte, esté condescendiente en todos los aspectos. Si bien es cierto, bueno, pues, los padres de familia no han estudiado, por lo menos, este tipo de programas de aprendiendo a ser padres, y demás que maneja el DIF Jalisco, son nuevos, hay cierta dificultad con el tema de la comunicación, con el tema de la disciplina, con el tema de los valores, y me gustaría que regresando de esta pausa, que es muy breve, y que nos están urgiendo a ella, platicáramos de esta situación. ¿Cómo, como padres de familia, como formadores, como gente cercana de los jóvenes y de los niños, podemos influir para que esto esté fuera de sus vidas, no por ignorancia, sino por pleno conocimiento y convicción. Vamos a la pausa, es breve, y volvemos con más de C7 Sociedad. C7 Sociedad 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 Gracias. Gracias. Gracias por continuar en esta sintonía. Estamos en C7 Sociedad a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Y esta tarde platicamos, su servidora y Rodrigo Rincón, con el maestro Ramón Francisco Valeriano Sánchez y también el maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, ambos expertos por el manejo, por el tipo de trabajo que realizan en este tipo de situaciones. Y vamos a la pausa platicando y con la promesa, con las ganas de conocer, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo, de alguna u otra forma, también los familiares de pronto nos hacemos de la vista gorda en este tipo de situaciones? Entonces, por un lado, la falta de comunicación, por el otro, también este poco deseo o escaso deseo de reconocer para poder resolver de fondo. Como que andamos buscando a dónde echar la culpa. Claro. Yo sí voy a hacer un comentario, si me lo permites, maestro. Yo soy una persona reeducada, una persona reeducada que yo consumí sustancias. Yo consumí crack mucho tiempo, estuve internado mucho tiempo también y yo soy abogado, mi familia es abogada. Entonces, yo decidí, o más bien, la vida decidió por mí, de que mi vocación era estar aquí, ayudando y salvando vidas. Yo creo que los papás, no es porque no nazcan siendo papás, pero yo creo que es un sentido común que al ver dañarse al hijo, a veces mejor se tapan la cara y, no, no, mi hijo no, mi hijo no, mi hijo no, todos los que quieran, pero el mío no. Entonces, lo empiezan a dejar y no creen que el hijo sea el que está propiciando una adicción. Y llega tanto la codependencia y manipuleo al papá y a la mamá, que empiezan a chantajearla. Si no me das esto, me voy a ir de la casa, y si no me das esto, me drogo, y si no me das esto, hago el otro. Me voy a cortar las venas. O sea, muchísimas cosas. O sea, no es que no nazcan siendo papás, por sentido común, si sabemos poner límites simplemente a los hijos, vamos a empezar a tener un control. Si nosotros, al saber que ya consumió por primera vez alguna sustancia, el cigarro, lo que sea, bueno, ¿por qué lo consumió? O sea, ¿qué lo llevó a consumir? A lo mejor le pasaría como a mí, que tuve abusos sexuales en la primaria, en la secundaria, tuve bullying. O sea, tuve muchísimos daños que mi familia, yo no le decía nada a mi familia porque no me fueran a golpear o no me fueran a dañar a mí. Entonces, yo tenía temor, hasta que en lugar de ser víctima, me convertí en victimario. Y eso es lo que suele suceder siempre. Ya los victimarios empiezan a hacer daño a lo que le rodea. Eso es muy importante, ¿no? Que nos preguntemos y que no tratemos de reprender solamente el hecho de haber consumido una droga, sino lo que usted dice, licenciado Ramón, ¿qué es lo que llevó a ese adolescente, a ese joven, a consumir una droga y qué tipo de droga? El estar al pendiente de ellos y sobre todo, porque puede tener problemas subyacentes muy importantes, ya lo mencionaba usted, el bullying, que después de que era víctima se convirtió en victimario. Entonces, esa reflexión a la que se puede invitar desde esta mesa para que conozcamos más a profundidad qué lleva a que los jóvenes tomen ciertas decisiones. Y valdría la pena, perdón, si pudiéramos dar, así muy brevemente, como un ABC de acuerdo a sus experiencias, además de la disciplina, de la firmeza, de la comunicación, ¿qué tendrían o qué tendríamos que hacer como padres de familia, como parte de una familia y como parte de la sociedad jalisciense, para evitar más drogas en nuestros niños y en nuestros jóvenes? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, lo aprendí con los sistémicos. Ellos hablan que la familia o la sociedad somos como esos relojes antiguos, de cuerda. Recordemos cuando los destapábamos y les veíamos ahí los engranes y los tornillos y todo eso. Bueno, eso es exactamente como ejemplifican ellos a una familia o a un núcleo social. Si alguna de esas pequeñas piezas llegara a salirse de su lugar, un tornillito que se aflojó, un engrane, el más pequeño de todos, que no está exactamente donde debe estar, pues, ¿qué hacíamos? Lo llevábamos con un relojero especializado, se ponía su ojo especial, su anteojo especial, sus herramientas y todo eso y tenía que él echar mano de esos instrumentos tan sofisticados para poderlo arreglar, nos lo entregaban a nosotros y nuevamente servía la máquina. Ellos, los psicólogos sistémicos, hablan precisamente que eso es lo que sucede y así es como tendríamos que entender a alguien que en un momento dado presenta alguna disfunción dentro de esa entidad familiar. Como ese pequeño tornillito que se salió de su lugar, no quiere decir que él es el del problema, el problema lo tiene ahora todo ese sistema, toda la familia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Intervenir con todos. Ya lo decíamos hace un momento, sí, muchas veces llegan, era lo más común que llegaban, nos dejaban, ahí está el problema, el del problema es él, el que fuma marihuana es él, el que utiliza crack o cocaína es él, arréglenlo, vengo dentro de tres meses por él, ya como nuevo, cuando sucedía esto, sí, efectivamente el muchacho salía a los tres meses, ya muy sanito, ya muy nutrido, ya con unas expectativas de vida, pero llegaba al mismo sistema que lo había enfermado. Claro, porque nos estaba resumiendo el problema dentro del hogar. Entonces, algo importante que se hace, o que estamos pretendiendo hacer ahora todos, desde las comunidades terapéuticas, los propios centros, en fin, es involucrar a toda la familia dentro de la resolución del problema. Es decir, aprender, reaprender, a reeducar, como lo decía Ramón, a reeducarnos sobre nuestras propias funciones. Hay una, tú hace rato, Rodrigo, preguntabas, ¿hay alguna constante en el adicto o la persona que consume alguna sustancia que pudiéramos decir está patente en todos? Nosotros hemos encontrado una, la baja percepción de riesgo, por ejemplo. En los jóvenes ahorita es así como que mientras más arriesgado sea el asunto, mejor. Mientras más todo es extremo, todo tiene que ser al límite, al arriesgar mi vida. Entonces, lo mismo sucede con las sustancias. No me va a pasar, a mí no me va a suceder. Lo ven en artistas que a lo mejor fueron sus ídolos y que murió totalmente intoxicada y desnutrida y cadavérica la mujer y lo que sea. Ah, pero le pasó a ella, a mí no me va a suceder eso. Yo puedo seguir consumiendo sustancias. O sea, no hay una percepción real de riesgo. Y quizá valdría la pena incluir la baja autoestima. Sí. Y algo que tiene que ver con esto también, lo decíamos en una de las pausas, creo, cómo ahora en los jóvenes, me tocó hace no mucho, una chica de 14 años que va con la mamá, la muchacha nos la mandan precisamente de un servicio especializado, la detectaron, todo el mundo recordará el caso de este taxista que regenteaba menores de edad en prostitución ahí por la zona de San Juan de Dios. Y una de las chicas de 14 años, no, no la veían ustedes, era una belleza extraordinaria. Y la mamá, una señora muy humilde, de tipo campirana, que llegó prácticamente así con su bolsita y todo, con la otra chamacona y todo, y llegan a que les diéramos el tratamiento, la señora empieza a hablar de, mira, hija, entiende, yo te lo he dicho, que eso no es una vida buena. La muchacha sí le dice, acaba pronto, mamá. Lo que yo me gano en media hora es lo que tú te ganas en un mes. O sea, sí, pero a costa de qué, no me importa. Pero mientras más rápido tengo los satisfactores que yo quiero, no me importa qué cueste, o hasta dónde me cueste la vida por eso. O sea, creemos que no nos va a pasar nada, o que lo tenemos que vivir todo rápido, porque se va a acabar, o yo no sé qué les sucede en la cabeza a los muchachos en ese momento, pero es como una actitud en la que queremos devorar al mundo y no importa lo que tengamos que hacer. Y también este idealismo por tener recursos materiales con mucha holgura, también forma parte importante de esto que estamos viviendo actualmente, sin dejar de lado, por supuesto, el gran negocio de estas drogas que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, porque también lo decíamos, ahora es un modelo. Antes nos preguntaban cuando éramos niños, ¿qué quiere ser? Pues bombero, policía, esto, lo otro. Y ahora, ¿qué quiere ser? Este, narco, o sicario, o mínimo halcón, ¿cómo les llaman a los que están vigilando? ¿Por qué? Pues porque tienen sus sueldazos, porque traen unas camionetotas, porque pueden tener un nivel de vida bastante alto, a lo mejor que siendo médico, psicólogo, apogado o algo, no lo vamos a lograr. Y también es como una forma de ver la vida fácil, recibir altos recursos sin ningún esfuerzo, más que el andar a salto de mata, que ya es mucho, pero bueno, no lo consideran tan riesgo. También mucha gente que a veces toma el programa, el esquema general de tratamiento, de rehabilitación, que dura de tres a seis meses, mucha gente piensa, bueno, ¿y qué va a hacer mi muchacho? Tanto tiempo aquí encerrado, y la escuela, y que esto, y que el trabajo, ¿quién lo va a mantener? Bueno, para eso, para eso hay un esquema general de tratamiento donde hay un proyecto de vida, donde se les ayuda a un proyecto de vida, ¿qué va a hacer cuando salga? Necesitamos que se presente la familia para que trabajemos juntos manejando ese proyecto de vida y aparte una autobiografía en donde falló, en donde fue, donde cayó él, donde se desvió de su destino, de dónde regresó, desde que está en ese centro de rehabilitación, en esa comunidad terapéutica, pero desgraciadamente ese proyecto de vida no cualquiera lo quiere llevar a cabo. Si nosotros manejamos un proyecto de vida y logramos una reinserción laboral, agregándole que tenemos convenio con el INEA, que donde tienen su primaria, su secundaria y prepa, porque así lo manejamos en mi comunidad terapéutica, que por cierto les voy a dar un comercial, es página web www.ctdiosporsiempre.com y estamos también en Facebook, ctdiosporsiempre, diagonal Facebook. Ahí manejamos todos los programas y los comerciales que maneja el gobierno del Estado de si sigues tomando los choques, las drogas, todo lo que está pasando, nosotros lo compartimos también y se los enseñamos. Tenemos un proyecto aprobado por Cedesol, en el cual son talleres de los familiares y los menores de los adictos que se encuentran dentro. Es la minoría los que asisten a esos talleres. No les interesa, no les interesa, lo que les interesa es quítenme este enfado, resuélvanlo, y a mí me lo mandan. Oiga señora, pero es que su hijo no quiere participar, mire que los confrontos, que ya se peleó con Zutano, que ya está esto, que ya está lo otro, y que ya se quiere ir. No, pues yo no sé, yo ya lo estoy pagando. Es que no es el problema mío, el problema es de todos, es una comunidad y esa comunidad terapéutica es una micro sociedad donde todos vamos a resolver todo. Tenemos un convenio con los empresarios donde ellos ya salen con un examen propedéutico y con un seguimiento ya tienen un trabajo. Bueno, pues sí, estamos hablando en C7 Sociedad acerca de esta problemática de las drogas entre nuestra juventud. Vamos a la pausa, es breve y volvemos con más. C7 Sociedad ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, hay un axioma que dice, empiezas a consumir para sentirte bien y terminas consumiendo para no sentirte mal. Entonces, la diferencia es de que a veces consumimos por placer. ¿Cuántas gentes no van y festejan porque empató su equipo, porque perdió, porque su novia, porque su papá, porque los eligieron, por lo que sea y todo consumen, ya sea alcohol y después del alcohol para poder bajar una esnifada de cocaína. A final de cuentas siempre hay una necesidad, algo que estamos cubriendo, algo que estamos tratando de satisfacer. Así es. Ya hemos hablado por parte de la sociedad, por parte de las familias, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora, ¿qué hace falta por parte del gobierno, por parte del Estado? ¿Nos hacen falta políticas públicas? ¿Qué se requiere para resolver esta situación? Sí, yo creo que hemos hecho muchos intentos porque cada vez podamos abarcar a más población que tengamos más espacios como estos. Por ejemplo, para mí me parece mucho muy importante que abran espacios de esta naturaleza en donde podamos decirle a la gente qué es lo que está sucediendo, además, a dónde pueden acudir en un momento dado. Veíamos, por ejemplo, en estudios que recientemente ha hecho la institución, Centros de Interacción Juminil, que aproximadamente el 33% de los hogares mexicanos tienen al interior algún problema de alguna adicción de alguna de las sustancias. Que dije, 33, ah, no es tanto. No, sí, es muchísimo. Si nos ponemos a pensar el número total de población que tiene nuestro país, cuántas familias entonces están teniendo un problema de esta naturaleza. En el caso de Centros de Interacción Juvenil, ¿qué programas tienen ahorita y cómo pueden contactarlos? Tenemos programas específicos para personas que aún no han consumido sustancias, que afortunadamente todavía sigue siendo un número muy importante de la población mexicana. A través, por ejemplo, de estos textos, este es un taller, cómo proteger a tus hijos contra las drogas, y este de niños, adolescentes y adicciones. Hay otro también muy interesante sobre prevención de violencia al interior de la casa. Sabemos que más del 90% de las familias violentadas es porque existe también una relación muy cercana con algún tipo de sustancia. Lo escuchamos constantemente. Es el padre más bueno del mundo, siempre y cuando no tome, o siempre y cuando no fume, o siempre y cuando no haga alguna situación de salud. Licenciado Ramón, algo también que me gustaría que comentara en el corte, lo mencionó, de los internamientos involuntarios, porque muchas veces se habla, para que funcione, él o ella tienen que decidir de propia voluntad internarse. ¿En qué consisten estos internamientos? Los internamientos involuntarios es cuando realmente uno está consumiendo y está feliz. Está feliz, sufriendo, pero feliz. La familia llega y, oye, te voy a internar. No, 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 internes, hablan a un centro de rehabilitación, tratan, mandan gente para que lo convenza, no quiere. Entonces, como ya empieza a ponerse agresivo el adicto que quiere matar a alguien o que ya se quiere cortar las venas y entra en peligro su vida, entonces ya corre y la ley dice que cuando corra peligro la vida de él o de las gentes que le rodean, tiene la obligación o por conducto de un médico que dé una orden. Así es. A mí me pasó muchas veces, yo no quería que me internaran. A mí me gustaba la fiesta y la verdad, yo llegué a ser indigente en la calle. Yo duré un año de indigente y gracias a Dios que me quitó de donde estaba y me puso donde debo de estar. Ahora, mucha gente va y pide la solución a un centro Nueva Vida. Y, oiga, ¿sabe qué? No tengo dinero para poder pagar porque me cobran, en cualquier lado cobran. Todo cuesta en esta vida. El venir aquí, el vivir cuesta. Bueno, pues es importante que tomemos estos ejemplos, estas recomendaciones que nos han dado nuestros invitados. Muchísimas gracias, licenciado Ramón Francisco Valeriano Sánchez, al maestro Enrique de Jesús Aceves Arce, a Rodrigo y a ustedes por atendernos esta tarde. Gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. C7 Sociedad